Ahora que estoy medio solo, porque no está mi madre, voy a hablar de... estoy comiendo. Tenemos que hablar, como dice esta, ¿no? Esta es la tele, la tele de hoy en día, es preciosa. Penoso, penoso. Esa es otra masona. Yo cuando hablo de los masones por todos lados. ¿Tú crees que no? No se han hecho mason. Se les promete el grado más alto, la inmortalidad, todas estas mierdas. Y esta, pues, pues, yo voy a especular. Mira, la chica de la derecha, pues, a lo mejor va por el grado 13. Va subiendo, va subiendo, están subiendo. Esa por el 11. O a lo mejor ya más, porque ha salido en Aida. Aida representa un demonio mesotáneo, un rollo raro, Aida. En Aida, que es una serie de tele 5, dejan simbología por doquier. Pero cada vez más en estas nuevas series, más todavía. Esa que se tapa el parche en el ojo, que salía en Aida. La hermana del Luis Mí, este, ¿no? Se tapa el parche con el ojo. Yo no he visto la serie nada más que un minuto, lo juro. No voy a ver. Me gustaba Aida. Mira que me gustaba. Digo, me gustaba. Ya no pienso verlo ni repetir. Vamos a ver. Pero te ríes, ¿no? Yo con el Luis Mí y el otro te ríes. ¡Qué tonto pollo! Te ríes, ¿no? Es con las gilipolleces. Y también atontan. Quieren atontar al mundo entero con la serie esta. Esto atonta a todo el mundo. Esto ya ni lo escucho. ¿Qué están diciendo? Y están los mismos actores. Esa era la de Aida. O sea, y van subiendo escalón, ¿no? Son actores. Y dices tú, si entretienes, pues de puta madre. Y si aceptas el nuevo orden mundial y todo este rollo, pues... Fácil se hacen de ellos, ¿no? Les gusta, les gusta todo ese rollo. El lujo, todo este rollo. Vamos a cambiar. Eso era... Esto era la 4. Ahora Telecinco. ¡Buah! Vale. Antes he hablado de los colores. Ahí pone Asociación Patricional de los Juegos Olímpicos, ¿no? Con los colores. Aquí también aparecen los colores, aunque parezca que no. Ahí los colorines del símbolo de la derecha de abajo. No sé si lo veis desde aquí. Muchoviaje.com, ¿no? Y lo anuncian. Yo en la puta vida me he metido en esa web, pero bueno. El caso, esto es muy de ellos. Es muy. Una empresa absurda. No sé, de yogures. Ese no estaba en la O. Pero es que eso ya según como tú quieras verlo. Hay simbologías en los logos que no te dicen nada. Ya te lían. Mira, ahí aparece el sol de fondo detrás de la cesta que se veía claramente. El culto al sol. Me encanta el sol. Ya lo iréis pillando. Los que me estéis escuchando algo así por primera vez ya lo pillaréis. La simbología y ellos están por doquier. Mutua madrileña. M.M. Masón, masón. No, M.M. Igual que Masterchef, que es un programa de Han la M por todos lados. La M de Masón. No es de Master ni pausa. A ver si lo vais pillando. Todos los anuncios. ¿Qué más quieras? Vision Lab. Tiene que aparecer el ojo que te lo ves. Ah, no. Tichín, tichín. No apareció el ojo. Qué raro. Hostia, puta. Es muy raro, ¿eh? Lo que acabo de ver es muy raro. Es una paranoia porque no aparecía el símbolo en una empresa de multióstica y todo este rocho. Tichín, tichín. Se llamaba. Tichín, tichín. Ya, ya lo pondrán. Me encanta. Yo creo que le pone cachondo ver el ojo por todos lados. Como culto a su dios, el culto del rollo de la pineal, que contactan con demonios. Y esto es una prisión espiritual que te cagas. Pero con la pata abajo, pero que te cagas. O sea, ya lo digo más que claro. Una matriz con Z. La gente yo creo que lo ve con X porque lo ve como el sistema, es muy superficial eso. Y ala, ya está, matriz. Vivimos en matriz. Con X. Más Z que otra cosa. Deción. Vive Soy, ¿no? Vive Soy tiene un pedazo de círculo amarillo detrás, ¿eh? El sol. No sé si veis algo desde aquí, ¿eh? Como si no veis nada. Y total, pingüinos. El culto, el rollo de los pingüinos. El club de los pingüinos es un club de los masones, de los templarios. Ya decían pingüinos. Hay un club que se llama el club de los pingüinos. Y el pingüino está en por todos lados. En películas, etcétera, etcétera, etcétera. También le encanta eso, ¿no? No es de pirapá. Para anunciar un banco tiene que haber pingüinos subiendo. Suben para arriba a la cuesta. En vez de bajar, estaban esquiando. Estaban esquiando los pingüinos. Evobank. Un anuncio absurdo. O sea, lo más enfermizo... Es absurdo. Es que... No le veo lógica ni razón, nada. No le veo nada. Vaya manera de... Fairey. Y un plato detrás. El plato no es amarillo, de milagro. De milagro no es amarillo, dándole el culto al sol. Pero el brillo de reflejado, o del firing, el brillo lo tiene, claro. Lo han limpiado con su... Con su producto que está jodiendo todos los ríos y todo. Bueno, bueno, bueno. Ponlo es tóxico a todas estas mierdas que usamos. Qué asco de todo. ¿Eh? Un anuncio de una película absurda de a la alienígena. Una película de Ruby Forthold. Ahora estreno en... ¡Uh, estreno! Prometeo. ¡Oh, promete! No digo nada. Bueno, Nissan. Eh, tiene también otro círculo, lo esférico, la energía totalidad, el rollo de... Vamos, que le dan culto a esto de que estamos en... ¿Dónde ellos quieren? Están jugando. Ellos son Toy Story. Están jugando aquí. Tienes que verlo así. Toy Story, ¿eh? Una película de niños, ¿no? Tú mírala con otros ojos. Son demonios, ¿vale? Son demonios. Tú créetelo. Ábrete a la posibilidad. Son demonios. Tú míralo como tú quieras. Y luego mira la película. Ábrete a la posibilidad, si no, nunca la vas a ver. Entonces, tú mira la película, piensa que son demonios, mira la simbología, no la vas a ver, pero las palabras, las palabras sí puede que las escuches, ¿no? Tú escuchas los detalles. Los putos detalles dicen todo. Vamos, que el de la película coge la bola 8 y le pregunta, ¿me vas a escoger a mí? Cogiendo una bola 8 de billar. Pasa un rollo mágico y le pone unas letras en tus sueños, te voy a coger, como diciendo el juguete, ah, se cabrea el juguete, ¿no? El protagonista de Toy Story, que coge una bola con el 8, el 8 del billar, ¿vale? El 8 que es Saturno. Culto a Saturno, bueno. Y aquí en Supervivientes ya no van la gente, esto es enfermizo. Lo de Supervivientes le gusta a mi madre y yo a veces lo tengo que ver porque estáis viéndolo. Es enfermizo. Yo no, no, no me lo trago. Y nada más que van famosos, el Nacho Vidal ahí, el porno que está, uno que es de rockero heavy metal haciendo los cuernos todo el rato. ¿Y para qué voy a hablar? ¿Para qué voy a hablar? Enfermizo. Mira, 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 mira. Uy, 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 que esto era Superviviente. Abrimos mi banda ya. A ver, esto es la sexta. Y ahí ponía Masterchef. En la sexta había un anuncio de Masterchef de no sé qué, de frigo. Como que ellos con dinero y tú pones Masterchef, que yo sí lo veo y lo he visto, me lo he tragado todo, te lo puedo decir. No es que me guste, es que veo los sentimientos, cómo ellos lo juegan con todo este rollo y cómo el rollo de la cocina lo están promoviendo en la televisión. Y pronto van a ser todos los shows del rollo de cocina porque atrae más que otras cosas, ¿no? Porque somos esclavos por comida. O sea, esclavos económicos, pero esclavos por comida. Entonces, a ellos les encanta promover estos shows porque son demonios y quieren comer bien. O sea, ellos no te van a comer a ti. Ellos están aquí, están ahí y quieren comer bien. ¿Tú crees que no? Pues ya está. Para mí son reptiliacos. O se ven claros. O sea, que yo lo veo, yo... Ni metamórficos, ni pollo esto, el ADN y ya está. Y si quieren quedar con nuestro ADN. Un rollo de los Nephilim que también quieren apoderar de nuestros cuerpos y llegar a entender el amor, no lo entienden. Lo ven como una debilidad. Fuimos cogidos de Sirius, prisioneros aquí. Dicen que hay razas, ¿no? De todo el universo. Son las dimensiones más altas que nos ven como dioses. Y estos nos han cogido por lo mismo. Para experimentar con nosotros los grises, los reptilianos, y llámalos como tú quieras. Son demonios. Y ahí hay una duda de simplemente de que son entidades o son muy reales. A ver cómo lo quieres ver. Es que no te líes porque es un rollo de entidad y no. A ver si entiendes. Tanto las entidades como aquí. Están allí, aquí. En un plano y en otro. Están jugando. Un rollo de Saturno. Sales, sales de la matriz. Pero esto es un bucle 8. Yo cada vez lo veo más... Buah. Ya ves. La serpiente moviéndose la cola aquí. La cabala, eso. El símbolo de Podemos. De ese partido que la gente no sabe ni dónde ha salido. Ha salido de la nada. Masón, otro masón. Para que no haya democracia. Ellos meten sus partidos. Se hacen famosos. El PP, el PSOE, Podemos y Izquierda Unida. ¿Tú conoces a alguno? Ciudadanos. Tú eres del PP. Ciudadanos. Todo ese rollo. Yo casi voto. A Ciudadanos. Que me estaban engañando. Y digo, bueno. Me llamaron a esta puerta. Que no, que no, que no, que no. No voy a votar a nadie. Porque yo sé toda esta mierda. Que la manejan. Y no he votado. Os juro. Que no he votado en mi puta vida. En mi puta vida he votado. Claro. Al no votar aquí, en mi ciudad de Granada. Mi voto va para los que antes habían ganado. El PSOE. A mí me la suda. Como si es para el PP. Que me la suda. Como si es para Podemos. Podemos ha engañado a todos. Y ya verás cuando gane. Pero de aquí hay que gane. Porque también hacen con eso ver que, bueno. Y van a seguir ganando los que están adinerados. Y ya está. Y van a votar de enfermo del PP. Y ya está. Y esta es la vida. Eso es la noticia. La gente que ha hablado de estas cosas. Lo hablan de naturalidad, ¿no? El PSOE siempre es lo mismo. Y yo, Dios mío de mi vida, las cosas que se meten en la cabeza. Nos han informado de una mierda. Y voy a seguir diciendo la simbología. Todo mi puta vida. Porque dice absolutamente todo. Y esos ojos. Y no es que ese tío tenga que ser del anuncio de ellos. Pero hay unos ojos muy claros. Azules. Y también los marrones. Y los negros. Y por qué no los verdes como los tengo yo. Que son de ellos. Un rollo de esa raza que está entre los otros. Uno dijo que preparece la raza de ojos azules. Como la que tiene la derecha y el de la izquierda. Los dos tienen ambos los mismos ojos. Estos dos del anuncio. Y se han hecho famosos en la televisión. ¿Tú crees? No, no. Estos son cogidos porque lo que son. Son de raza de ellos. Y un rollo de Egipto. De Sumeria. De la Atlántida. Y vienen aquí. Un rollo de esa. Oh, que no se nos da ir a la Virgen. ¿Para qué voy a discutir esto? Mira, está haciendo el 666 con la mano. Está haciendo así, ¿sabes? Está haciendo 666. Está haciendo así. Sigue haciéndolo hasta ahora, ¿no? Está hablando de promociones de viajes. Paga nada. Fíjate quién tiene que ser el que promocione esto. Los de la tele. Porque creen que se les va a hacer más caso. Con la cara de falso que tiene el de la izquierda. Menos falso que el de la derecha. Que va a hacer más de los papeles. Y hasta de comedia. Pero que son ambos. Y los mismos falsos enfermos que te cagas. Destinia. De destino. Estos manejan nuestro destino. Es un rollo de viaje. El intermedio es tan enfermo, ¿no? A lo del PP y sacan el PP aquí a Aznar. Para tirarse un orusto, mira. Para ti, Aznar. Y para la otra. Dios mío, de mi vida y de mi corazón. Las cosas que hacen para hacer gracia al Wyoming. Es lo más satánico. Los mamás son inimaginables. Hay que decirlo. Para explicar las cosas, tiene que ser como exagerado, ¿no? Pero es que es así. Mira, estas de ellos. Con los pendientes y con el... Con lo que tenía aquí señalado de la glándula pineal. Qué risa. Mira. Yo... Yo lo flipo. Vamos a quitar esto, que es el intermedio. Vamos. Dios mío, me gusta. Por el Wyoming, a lo más enfermo. Ya ves. Calle 13. Trece familias controlan todo. Calle 13 tiene la forma del diamante. Está daleado. No sé si lo veis desde aquí. Calle 13. Pues bueno. Esto es enfermo todo. No encuentro otra palabra. Fox, que significa 666. Al abecedario griego. La F el 6. La O el 6. La X el 6. 666. Bueno, y miro que están echando una película que se llama Max Payne. Muy satánica. Bueno, un rollo de... El tío investiga y cosas. Y al final, pues es lo que es. ¿Qué es tan enfermo? ¿En el juego? Yo no he jugado al juego, pero he visto un vídeo del juego. Para el pirámide del ojo, el pentagrama en el suelo, un ritual, sube la escalera, la panza, pirámide y ojo. Eso en el Max Payne, el juego. El uno, ¿no? Es que tengo el canal Plus, como veis. Mira, 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 este es el de 8 apellidos vascos, el de la película. Está aquí, el canal Comedia. Es que me río de lo masón que es el enfermo. Y está aquí, no hay otro. Mira que puede haber otro. Mira qué tonterías dice. Hay coches en la calle y además los tunean. Para hacer las gracias, porque yo creo que se le pega mejor el acento de euskeda, ¿no? Para hacer gracias, porque este no... Entonces, son los que te digo. Son de ellos y están muy, muy a la luz y sin miedo ninguno. En cierto, saliendo y entreteniendo lo que más puedan para que tú no pienses en esto que yo te estoy contando. Bueno. TNT. Así se llama esta cadena. De termita, de TNT, dinamita. Y esto, esto es enfermizo. Esto yo a veces lo he puesto de así de zapping. Y mira, todo el rato, rollo brujería medieval, rollo rol, rollo ahí de orcos. El SIFI, la cadena SIFI, enfermizo, alienígenas, por todos lados. Deshumanizando al mundo. Eso es lo que intenta. Cosmo. El rollo de la comida está por todos lados. Le da bola. Mira, mira, Masterchef de por ahí, de... De no sé qué, no sé qué país, pero de otro país, porque todos los países ya... Oh, Dios mío. Las cosas que hablo aparecen... Es que no hay nada. Es que, mira, esa... Una más buena, esa triste. Bueno, ¿para qué voy a hablar más, no? Al móvil. Aquí mirando la tele, ahora viene mi madre, ya ha venido ya y... Me voy a cortar. De todas maneras, es que tengo 15 minutos, ¿no? Si quiero mandarlo a YouTube esta mierda, tengo 15 minutos nada más. A ver. Nada, es para que veáis la mierda. Nada. Nada. Uy, 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 uy. Bueno. ¿Ves? Yo voy a hacer... Pongo esto y veo las panzamasones que van al show. Es para que lo veáis, las panzamasones están ahí. Bueno. Cuidado, eh, hormigas, como nos ven el hormiguero. Somos hormigas. Cuidado mucho y ya está. Y a ver si me informáis. Una descargada de correto